¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video, ya saben, yo quejándome de nuevo, esta vez pues con esta plataforma que a lo mejor a muchos les encanta, a mi me encanta muchísimo, pues por eso subo videos acá, pero hay cosas que a lo mejor no están del todo bien. Hace ya algunos meses recibimos todos los que subimos videos a YouTube, un correo donde decía que si tú monetizabas tus videos, pues parte de ese dinero se iba a ir hacia los impuestos para Estados Unidos, que tenías que firmar un contrato donde vendías tu alma o no sé qué, y al final te iban a quitar un porcentaje para los impuestos. Para los que no saben cómo funciona todo esto, pues hay cierta cantidad de dinero que va para ti, digamos de cada 10 centavos creo que como 4 van para ti y el resto es para YouTube, algo así, no recuerdo bien cómo era el contrato, pero pues es un pequeño porcentaje que va para ti. Entonces del porcentaje que van a quitar esos impuestos es del tuyo, no el de ellos, el que ellos reciben va completo, pero de tu 40% creo que es, ya no recuerdo, entonces de ahí van a sacar el porcentaje para los impuestos. Pero hubo otra cosa que me llamó la atención y es un correo que nos llegó hace algunos pocos días, creo que a algunos les llegó precisamente hoy que estoy grabando esto un martes, martes 18 de mayo, entonces es algo que no sé, a mí no es que me moleste, pero sí me parece algo no tan bueno. Y es que YouTube tiene derecho a monetizar los videos aunque tú no generes plata con ellos. Esto quiere decir que si tú tienes un canal con menos de mil suscriptores, porque uno de los requisitos para poder monetizar es tener más de mil suscriptores, entonces aunque tú no tengas esos mil suscriptores y subas un video y se empieza a hacer un poquito viral o tenga algunas visitas, esos videos pueden contener anuncios. Y el 100% de esos anuncios iría para YouTube, nada de eso iría para el que hizo el video como tal. Y pues según YouTube, la manera de aceptar estos términos y condiciones es seguir utilizando YouTube a partir del primero de junio. Obviamente todos vamos a seguir usando YouTube a partir del primero de junio. Mi inconformidad sobre todo es porque yo estoy tratando de monetizar un canal, otro canal que tengo, ya voy arriba de los 700 suscriptores, y está siendo bastante difícil llegar a los primeros mil, pero sin esos mil yo no puedo monetizar, pero ahora resulta de que van a meter anuncios en mis videos, cosa que yo no quería, al menos en ciertos videos yo no quería que salieran anuncios porque me parece como incómodo estar, porque son de música. Entonces imagínense, estar escuchando las canciones y que sean interrumpidos por anuncios, no me gusta la verdad. Entonces mi idea de monetizar los videos de música era poner un anuncio tal vez al principio o tal vez al final para no interrumpir pues la canción. Pero supongo que con estas nuevas reglas, querramos o no, pues los videos van a estar con anuncios en cualquier lugar donde YouTube decida, y como uno no va a ser dueño de esas regalías de anuncios, prácticamente no podemos hacer nada. Aunque YouTube siempre dice que te manda un correo con los términos y condiciones más claros de entender, al final hay muchos vacíos donde tú no entiendes al final cómo funciona todo. Como escuché en el podcast creativo con Wherever Tomorrow y Roberto Martínez, ellos decían de que nosotros tenemos que confiar en YouTube y que nos dé lo correcto, lo que nos corresponde, porque en realidad nunca sabemos cuánto exactamente está generando y cuánto realmente nos están dando. Hice mi video y es el más visto ahorita y tiene tres centavos, ¿no? Entonces, y que es una parte que estaría bueno saber, bueno, nunca la vamos a saber, o sea, nunca vamos a saber cómo funciona. O sea, es muy de fe en que te están pagando lo correcto YouTube, ¿no? Sí, es una cajita negra en la que tú confías en que YouTube te está ahí viviendo bien 50. Exactamente. 50, no sé cuánto tengan. Puede ser de que ellos nos digan de que sí nos están dando lo correcto, pero como no tenemos una cifra o una factura donde estén diciendo, miren, esto fue lo que generaron y de esto le vamos a dar, porque no tenemos idea, entonces tendríamos que confiar en ellos. Entonces, en resumen de tus pocos centavos que ganas de YouTube, te van a quitar un buen porcentaje para ir a los impuestos de Estados Unidos, ni siquiera impuestos de tu país, porque en tu país ya generas impuestos de otra forma, pero de YouTube ahora irían a Estados Unidos. Y pues bueno, este era un video nada más para comentarles esto, si tú ya sabías de estos términos y condiciones y recibiste este correo, si eres de las personas que sube videos a YouTube, pues para que tengas una idea de que ahora van a salir anuncios y no es precisamente porque vas a monetizar o porque vas a generar plata, sino que todas las personas que suban videos a YouTube van a tener, bueno, no en todos los videos, pero me imagino que sí en bastantes, sobre todo en los que son correctos para anunciantes, pues van a tener muchos anuncios que no van a generar absolutamente nada para el creador como tal. Si de por sí ya era un misterio de cuánto era que ganaba YouTube, ahora aún más, porque pues va a llevar muchísimas más regalías de videos que ni siquiera van a estar monetizados por el creador. Y pues obviamente no podemos protestar en contra de esto, porque pues al seguir usando YouTube después del primero de junio es porque aceptamos los términos y condiciones. Eso según el correo, entonces yo tendría que dejar de usar YouTube después del primero de junio para ver que estoy en contra y yo voy a ser uno entre 100 mil millones de personas, entonces no va a servir de nada. Y pues nada, solo les quería platicar de esto, si tú tienes algún conocimiento de alguna otra regla que yo me haya saltado en ese correo tan largo que me mandaron, creo que fue en noviembre, que yo no haya entendido, también puedes comentarlo, a lo mejor yo no sabía algo y ahora resulta que hay otra cosa aparte de eso. Entonces, si lo entendiste diferente, puedes comentarlo, si no tienes idea de nada de YouTube, gracias por haber visto el video, muchísimas gracias siempre por tu apoyo, no olvides dejar tu like y te dejo más videos al final para que puedas pasarte por el canal. Gracias por haber visto este video, hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.